Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión traigo esta canción que me la han estado pidiendo demasiado en TikTok, en Instagram, en todos lados donde me puedan decir, recordar. Así que, bueno, el día de hoy aquí la traigo. Espero y les guste demasiado como a mí me gusta. Y, bueno, ojalá y puedan apoyar con un like, partiendo de verdad con lo que sea. O sea, yo sé que ustedes pueden, hemos llegado muy lejos hasta ahora, entonces, bueno, espero y les guste esto y esto va más o menos así. Y los días pasan muy lentos, mi amor, dime si esperas el momento de clavar la llamada y dejar la tonada y solamente hablar del corazón. Porque mis días ya son muy grises, se van perdiendo todos los matices, se pierden en la nada, regresa de volada, que aún se puede sanar el dolor. Y porque yo, y aún sigo esperando ese amor. Y algún día nos dijimos que juntos prometimos y que siempre tendríamos los dos. Pero vuelve, y dime lo que sientes en verdad, que todavía me amas, que todavía me extrañas, y que esto no puede ser el final. Y así que llámame en la madrugada, y dime que estás bien, no pasa nada. Yo sé que fue un mal sueño, ya duérmete de nuevo, y vuelve a imaginarte nuestro amor. Y hoy te extraño más que ayer, y no puedo hacer nada, no estoy bien. Las noches ya son largas, las lágrimas tiradas, y mi vida ya no se siente bien. Pero dime yo qué hago, si me volviste pronto en un extraño. Y me duele pensarte, y me duele imaginarte, solo me queda sanar el dolor. Y porque yo, y aún sigo esperando ese amor, que algún día nos dijimos que juntos prometimos y que siempre tendríamos los dos. Pero vuelve, y dime lo que sientes en verdad, que todavía me amas, que todavía me extrañas, y que esto no puede ser el final. Y así que llámame en la madrugada, y dime que estás bien, no pasa nada. Yo sé que fue un mal sueño, ya duérmete de nuevo, y vuelve a imaginarte nuestro amor. Yo sé que fue un mal sueño, ya duérmete de nuevo, ya duérmete de nuevo, ya duérmete de nuevo, ya duérmete de nuevo, ya duérmete de nuevo. Gracias.